Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Tenemos entonces un compromiso con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros amigos, y cuando sienten y digan, sientan que estamos solos, ven a su alrededor. Ven a la que me andamos recorriendo en la seguida por el mundo. Y hay una frase que es producto de la oscuridad y la sensación a veces de dificultad en el tiempo. Dicen, solos no podemos. ¿Han escuchado esa frase, cierto? Y le voy a decir algo, ¿eso es verdad? Eso es cierto, obviamente solo nadie puede. ¿Cuándo hay dos solos? No puede. ¿Cáveres dos solos? No puede. ¿Qué tal? El vicepresidente, Delsa. Obviamente, eso es de cajón. Solos no podemos. Ahora, vean a su derecha y a su izquierda. Vean para atrás y para adelante. Vean para el mundo. ¿Estamos solos? Por eso es de cajón. el apagón del mes, no se diría, bueno, ¿de qué nos reímos? Si estamos pasando muy mal, vean, mostrarías que bello, Dios te bendiga. Bueno, no se lo pregunte, bueno, ¿de qué nos reímos? Si la estamos pasando mal. Obviamente, es por la esperanza, es por la fuerza, es por la confianza en ustedes mismos, en este país, que no nos lo van a robar. De eso ya probamos. De la desesperanza ya probamos. De la desesperanza ya aprendimos. Escúchense bien, ya aprendimos. ¿Y cómo aprendimos? Aquí estamos unidos. ¿Y cómo aprendimos? Vamos a seguir unidos y en las calles. ¿Cómo aprendimos? Vamos a seguir ejerciendo nuestro rol. Vamos a seguir pateando las calles, vamos a seguir recorriendo cada sector. No nos va a detenernos encapuchados, que no meten miedo ni prender en bandera, como dicen. Porque nos quedan por el que nos paramos. Nuestra libertad. Aquí es lo que queda en definitiva, entonces, que transformemos esa sonrisa, no solamente en esperanza, no solamente en resistencia, porque no nos quebraron ni aquí, ni aquí. Porque les digo algo, en diciembre pasado éramos mayoría, ahora somos un poco más, ciertamente. Pero a pesar de todos los que se han ido, a pesar de todos los que se han ido, seguimos siendo mayoría. La gran diferencia hoy, versus diciembre, que nadie jugó amigo secreto, por cierto, eso es una historia... ¿Se acuerdan cuando jugaban eso? Eso que parece banal es la normalidad de un país. Claro, porque no hay con qué, cómo, con quién. Si no hay ni para comprarse en Navidad. ¿Se acuerdan de los estrenos? No decían, voy a comprar a los estrenos, muchachos. ¿Se acuerdan de eso? Esto es realmente increíble que se puede meter en nosotros, y no lo va a lograr. Vamos a recuperar nuestra cultura, nuestra costumbre. Y para eso les pido, para ir finalizando... ¡ICCF! 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 La gran diferencia del día de hoy es la esperanza. La gran diferencia del día de hoy es que hemos logrado objetivos. La gran diferencia del día de hoy es que nos mantenemos en la ruta, que no nos van a distraer. Así persigan a Roberto Marrero, a mi hermano, a mi hijo, a mi familia. Cierren los hoteles adoteados para generar solamente persecución. Todo eso nos hace más fuertes y nos compromete más con ustedes. Todo eso nos compromete más a seguir echando el resto. Así que ya saben, 6 de abril deben ser por lo menos 10 puntos más como este. Solamente en los teques. Solamente en los altos mirandinos. Porque vamos a definitivamente sumar a las Fuerzas Armadas, sumar a los empleados públicos que no se van a tener que someter más a este régimen. Volver a ser un servidor público, que usted sienta el orgullo de servir a su nación. Eso es un servidor público. Eso es un trabajador de la administración pública. Y estamos bien cerca de esta semana de lograr también ese elemento. No más respuesta a un raíz de menos. Y disculpen la expresión de los más chiquitos, sádicos. Pero no tienen otra expresión. No tienen otra expresión que es vileza. Es ser miserables. Así que hermanos y hermanas, los teques. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¡Está muy típico! ¡Hay mucha distancia en México! ¡Claro que se puede! ¡Claro que lo vamos a lograr! ¡Claro que Dios está con nosotros! ¡Y conmigo! ¡Claro que Dios está con nosotros! 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 ¡Aula! 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 Bien, pronto esa sonrisa que tenemos hoy se los decía no va a ser de resistencia porque ustedes no nacieron en esta patria lo he hecho en todos lados y lo voy a repetir para ser infelices para ver a sus hijos marchando, caminando por la frontera o en el aeropuerto o peor aún, en el cementerio y con ellos la esperanza de hacer justicia ustedes no nacieron en este país para llegar a su casa y no tener agua tampoco nacimos en este país hasta que nadie que hace una cola o ver en qué número termina mi salida para que día me toque un subsidio que si bien necesario, no queremos vivir dignamente con honor de nuestro sueldo ustedes tu hermano tu hermana nacieron en este país para ser felices para que la sonrisa sea de orgullo de sueños cumplidos de nuestro chama y nuestra tierra para ver la nosuestra y nuestra gente crecer en nuestro país y nuestra gente crecer y nuestra gente crecer que la sonrisa sea de orgullo de su familia por los muertos sólo un país y nuestra vida la bendita de la turma y sobre todo Aquí nos vamos a lograr, Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a los coches, Dios bendiga a Venezuela, que estén con la libertad, el campeonato, el crimen, su deber es luchar, así es el ritmo de Miranda, Dios los bendiga, su deber es luchar, fuerza, fuerza de la libertad. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.